partes del mundo que te escuchan, que te escucharon y que fue todo un éxito. Pues yo creo que estuvimos en Japón casi un año de gira, hicimos ahí Tailandia, Singapur, hicimos Australia, estuvimos en China, en Pekín, en Shanghái, estuvimos en Europa, en Francia, España, estuvimos en Brasil, estuvimos... Pero presente tú ahí, qué bárbaro. Y la verdad que soy muy contento, muy agradecido con toda la gente que... O sea, mucho latino de allá y mucho mexicano que nos impulsó las discotecas llenas de ecuatorianos, de guatemaltecos, de mexicanos, era algo bonito, ¿no? Que se ha sentido. Igual en Japón, fíjate que nos llevamos la sorpresa porque en el Parque Yo-Yogi precisamente reunimos más de 6 mil, 7 mil gentes y veías cómo las japonesitas cantaban. Yo quisiera imaginarme cómo cantaban las japonesitas el sa-sa-sa. Ve el video, ahí está en YouTube y la verdad que es sorprendente. Es sorprendente, pero la verdad que es una experiencia muy bonita. Qué bueno. O en francés, quisiera escuchar. En francés, estuvimos en una discoteca. Vamos, vamos a chequear. Vamos al Bailongo.